Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. ¿Votos en contra? Bien. Resultado de la votación, 23 votos a favor. Señorías, estoy anunciando el resultado, que me mentirá cualquiera que pueda hacerlo, que el resultado de la votación ha sido de 23 votos a favor, no ha habido ningún voto en contra y ha habido 10 abstenciones. Gracias, señorías. Presidente. Turno de explicación de voto. Señor Pujante, tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. He votado abstención.